Dejas tú, de tu amor La puerta es tu mar A lo largo de ese lejano Si no quieres partir de paz Jamás nace Por cuál camino va De tu recuerdo entera De tu recuerdo entera Por cuál camino va Si tu recuerdo está Dejas tú, de tu amor Dejas tú, de tu amor No te atorbe tu corazón, hermano No te atorbe tu corazón, hermano No estás amigo real ni jamás crezco No te atorbe tu corazón, hermano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!